Listo, ¿ya te parece? Espérame La polla de ese carro ¿Ya la publicaste? Ya No, no me parece Ah, ya Para que nomas le des compartir Para que así ya también veas Ahí mismo los comentarios Y todo eso ¿Empezamos? Sí, sí, sí Está viendo malo Ahora vamos a empezar Sí, ahorita te voy a enfermar Vamos a empezar ya ahora Con la segunda sesión de maquillaje Pero ahora sí ya con el traje completo Bueno, primero el maquillaje Y de ahí ya me pongo el traje completo Para que vean qué tal Qué tal les parece la idea Pero Ando medio enfermo A ver si es una enfermo acá la maquillista también Acabo de salir de la enfermada Acabo de salir de la enfermada Va a volver a entrar No me parece a mí En mi perfil No, pero ya lo compartiste Sí Está raro Bueno, es como te mencioné No, pero sí te Ya la compartí Pero ¿qué me parece? Ah, si no, ahorita lo acomodamos ¿Qué te parece? Pero son tus datos No, sí, sí No, no se puse Ya, ya me, ya, o sea Ya la, porque la busqué Pero no te parece como la mansión Bueno, si no, ahorita al finalizar lo acomodamos Así como dices ¿Cuánto eres un chisme en lo que se conectan? A ver, en lo que nos conectan En lo que se conectan los demás Y ya empezamos con la segunda sesión Porque acá todavía sigue haciendo Sus cuentas Nomás bájale el volumen Para que no se No se enrede Si no va a ser un Van a escuchar acá Y lo van a escuchar a tu teléfono Bueno Todavía anda haciendo cuentas Y todo Ya está listando la lista negra Los deudores Los que le deben Ya les está acomodando todo Para cuando los exponga Con foto El enlace de su perfil Para que la gente los conozca Y va a poner las cantidades que deben Y exactamente desde qué fecha le deben Y cuánto ha sido Y todo lo que se ha sumado Así que Cuidado y peligro Así que paguen antes Se acabó el año Desde que termine el año Así es Porque si no Se van a arriesgar a ser quemados Van a pasar por Ya van a pasar por Longuera Y por Longuera de Miamich Los va a quemar en Leña Verde Y en todas las redes sociales Bueno Así ya se están conectando Sí, ya hay tres Ya hay tres No, ya Imagínate Ya rompimos récord Hay tres Uy, qué emoción Y uno soy yo Y la otra la nubia Y la otra la nubia A ver A ver para que te enfermes Mira, me traje la toalla Esta la conocen como la toalla del secado Esta toalla Bueno, la que me llevé a Panamá En aquella ocasión Ya no me acuerdo Ya no supe dónde quedó No me acuerdo En qué arena la perdí O a qué compañero Se la presté O la agarró sin permiso Y ya no me la devolvieron Pero esta Esta también ya tiene tiempo conmigo Ya también tiene tiempo conmigo Y esta toallita Así como la ven Me acompañó en este último viaje a Ecuador Y esta toallita ha viajado Pero mucho más Más que yo Más que yo Más que yo Más que mía Y mucho más que todos esos luchadores locales De aquí de esta provincia Que me tiran con todo Me tiran calabaza Pero esta toallita Ha viajado mucho más De lo que ellos han viajado O van a viajar En toda En toda su carrera deportiva Así que pues por eso Por eso me acompaña La toalla del secado Y ahorita que soy un poco malito Esta la voy a contagiar Con todo el virus Es canija esa nubia Es canija esa nubia A ver nubia Compártanos De qué te enteraste últimamente A ver Compártelo con todo el público Con todos los asistentes A ver se conectó la lupita ya A ver lupita Qué onda Qué te vas a preparar Para el año nuevo Porque ya no me dijeron Que hay en el año nuevo Y con la lupita Porque La coma El volteado de piña Estaba Estaba muy sabroso Lupita Gracias A mí me tocó Ese va a chastopo Dea No si A la gorra Ni quien le corra Era también Ya llegó el perro bravo Era perro bravo Nuevamente Soy con ella Y tú no estás con ella Cabrón Te va a salir espuma Por la boca Para que te vacunes ¿Qué comentan? ¿Siguen escribiendo? No, nada No más están de No entiendo No más están de mirones Bueno Voy a empezar a maquillar Milton Ibnucci Este Pues el maquillaje Es como el de La transmisión pasada Igual sobre su personaje Pero ahora lo va a ser mejor Ajá Ahora ya no le voy a hacer Tanta cuacharotada Ya aprendió Ya aprendí A dejarlo como mulán Y pues El maquillaje va a ser igual Blanco Con sus chapitas rosas Las cejas bien marcadas Su El labial rosa Sí Tapar todas las líneas De estresión Y todo eso Y pues tengo que taparle Pues todo lo Lo viejo Dijera Bueno Y ahora Sí Aira Saludos a Mauricio A Ecuador Y ese Mauricio Fue donde nos perdimos Allá en la montaña En Cochasquita Allá en Ecuador Ahí anduvimos de aventura Con el basuro Porque El basuro De Ecuador Nos andan mirando Sí No rajó el basuro Aunque él andaba de mi chofer Y ese me andaba culiando Pero el basuro No rajó Nada de culiarse Mauricio Saludos Saludos Rafael Rubalcaba Mi padrino también Saludos Ah y sigan también La cuenta de Mia Mitch Maquillista profesional Mala madre Media borrachona Pero es buena onda Vamos a quitar la tensión Cállate Es que ese es un decir Es sobre mala madre A ver si los ojos A ver Muy bien Sí Aguantó el basuro Tu Este Mauricio Aguantó No rajó No se culió El basuro Así que Estuvo bueno La aventura Saludos A la chica Ella es Mia Mitch Para que también La sigan en sus redes Para que también La sigan en sus redes Maquillista Vendedora Mujer empoderada Fiona Y todo lo que Todo lo que se le acomode A ver Inicia Inicia Ya Estás nerviosa Con los saludos Ya me puse nerviosa No es que te voy a poner Es Sí Ah Mauricio Para que también Ella también quiere probar El cuy Para que nos mandes uno Por estafeta O por paquetería No gracias Ay el perro bravo Dice que a pesar De que De todo lo que también Eres Que también eres Güellona Dice el perro bravo Dice perro bravo Ya se me quitó Ya se le quitó Perro bravo Ella no es como tú Eso sí se quita Pero sí se quita Perro bravo Voy a hacer magia Lo voy a poner blanco Voy a poner blanco Después de Me va a quitar El color cartón Dice Ajá Ahora voy a hacer Cartón pero blanco Y nada de filtros Ni que filtros Ni que nada No porque Ponemos filtros Nos vamos a Empezar a tener que Pagar recibo De la luz Saludos Sargento Márquez Saludos hasta Puebla de Los Ángeles No me acuerdo Vamos a regresar A Puebla Ya parece Dálmata Ya parezco Dálmatoro No me despeines No me despeines Como el diablito Vamos a cerrar De cuello Ya parece Dálmata Pero al revés Dice Mauricio De Ecuador Que el cuyo Es lo mejor Que debes probar Así que te va a encantar Dice Sí Saludos Sargento Desde la bella Puebla Dice Sandra Cabrera Bueno Sandra Cabrera Su Su verdadero nombre Es Sandra Cabrera Martínez Riverol Esa es su Su verdadero nombre Sandra Martínez Riverol Porque es hija De ¿Es artista o qué? Sí Es hija de Panta Un doctor Y ella es enfermera Sandra Martínez Riverol Así se llama Se soltó el teléfono Acómodalo No pues si lo puse bien Pero no sé por qué Lo votó Sobrevivió a la caída Fue el tatama Dijera Dorian Ahí está bien Sí ahí se viene ¿Quién sabe por qué se cayó? No me explico El fantasma Dijera A ver pues ya baja Porque si te vuelve a caer Sí se cayó A ver A ver ¿Ves? Están bien todos No no sé qué pasa Está temblando Se volvió a caer nuevamente Están bien todos ¿Ya no sirve la base o qué pasa? A ver Y agarra los demás Arriba De más abajo Quita de eso ¿no? Le quito el protector Será lo que está Ajá Que está más gordo Lo que está haciendo que resbale Hoy dice Caroba Que son los espíritus chocarreros Déjale quito el protector Ya se lo quité ¿El dálmata? Sí ahí ya quité Como Como dálmata dicen Acá hay un dálmata Con cuidado Porque Vamos a agarrarlo bien Porque acá La experta No lo toques Con cuidado Listo Ay cambié la cámara No 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 A ver ¿Dónde está? Aquí está Listo Ya volvimos Cuántos errores Y ahora sí ya Esperemos que ya no se vuelva a caer ¿Eh? Espérame Contágiate Saludos a Rafael Padrino Rafael Saludos Ay en qué día se nos ocurrió Adel Ya que estoy Bueno Los otros Estaba peor Parecía Serpiente Envenenada Aquí se caro A ver No cansaré Al tiro producción Al tiro producción Sí No Es que mira El tripié Cómprate uno bueno Uno que sí sirva Porque Se puso como Tres caídas Ahí ya parecía lucha ¿Eh? Tres caídas Del teléfono ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe? Ay pues yo creo Que le va a gustar Esa Por eso Por eso dice Que me veo así Le va a gustar también Carlos ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Algún hombre reprimido Que le gusta La mazacuatona Es lo que dice Mi amigo Caroba Si mencionan mucho eso Es porque les gusta Porque te gusta Así es ¿Y a quién no le gusta? Sí Si no Ya te lo hubieras mochado Dice Dice Caroba Que le pese Si cree Ya le pusimos un chicle Ya con moco de guarila Y ya no se va a caer el teléfono Si se cae Se cae con todo Y tripié O se cae la casa No pasa Se cae la construcción completa ¿Te cae la cara? ¿Te cae la cara o qué? No se Es que te abra Mucho y ya se te cae Ya me duele la cara Ya me duele la cara De tanto Ya me duele la cara Digo pues no tengo que me andaba muriendo No se ni que chingados Que enfermedad será Que andaba muriendo Bueno si en su época En su apogeo No me enferme De estar tratando a los enfermos ¿Cómo dice? Te manda saludos mi papá Ah saludos tú Sandra Martínez Riverol Dice que así Se maquillaban en el 2006 No es canija Es canija Es canija esa Sandra Ya se soltaron ¿Quién más comes vos? Sargento A ver qué dices Ah que quiere que te lo claves En el ring No sé qué Ah dice Ha de querer que te lo claves En el ring Mi hermano Ah no Pero no al sargento Al otro Al que dice Que me vio De la que le gusta Yo pensé que a él No no A ver mira hacia arriba Mira hacia arriba Mira hacia arriba ¿Se ve un poco? Mira hacia arriba No sé si no los ojos El carugán Está bien despierto En el aire Está bien Jucaroba A ver A ver Ya me pinto el ojo Ay ya los tres blancos No los presiones Mira serio No hay una forma más sencilla Esta es la más sencilla ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Quiero un poco Echarte talco Echarte talco Echarte cal Mejor Oye No es canil Cargo es canil Oye El pastor ya Ya invocó al gabino Al ángel Eduardo Mesa Mira gabino Pa que lo veas Gabino Esos escarabajos Oye Dice Sandra Que el más sencillo Con harina Entonces con harina Para otra le pongo harina Ahora vamos a hacer harina Para el pastel La Sandra Martínez Riverolo Tiene nombre de artista Sí pues heredó El heredó los apíes De su papá De su papá el doctor Martínez Riverolo Bueno yo porque la conozco pues Pero un saludo Un saludo para ella Dile a tu madre Carlos Que se la saque Dile a tu mamá Con las que te amamantó Pa que te entretengas un ratito Oye ¿Quién es ese güey? No sé Pues algún cabrón dañado Ya ves que nunca falta Nunca falta Un pip Para andarla cagando Ay déjalo Pobre idiota Déjalo A lo mejor no la hacen casa En su casa Pobrecito Salúdenlo 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 Ha de estar muy golito No la hacen casa Su mamá Yo creo Un saludo Mi estimado paniqueado Así Toda la banda De aquella época De los paniqueados Y las paniqueadas Que estaban Si iban de pinta De la escuela de enfermería Y a la playa Y ya después Me echaban la culpa a mí Que era yo el que los En industria Que según era yo el que los Organizaba y todo eso Tú los sonsacas No Se sonsacas Solos Yo qué Yo no les digo Que tomen Que querían andar A nadie se los obligaba Así Pues ahí todos se subían A la autosardina Primero era el bochito Ya después eran las camionetas Esas traqueteadonas Pero Pero ahí andaban todos Y lo peor Que dicen que ellos los van a sacar Y les decían No, no tienen gasolina Con tal de que no fuera Pues no, ahorita le ponemos Y le ponían Hacen su coperacha Con tal de que se hiciera El cotorreo Y de hacer la autosardina En el auto lleno Con el pocho Con el chino Y los demás Sí Que si todavía tienes tus camisas de gallos De gallos no ¿Para que veas un millón? No, no Desde aquí alcanzo a ver Ah, yo soy la ciega Ajá, sí No, creo que ya no No, ya ni me No, ya no Ya nomás fui vaquero Por un día Y ya fue todo Fracasé como vaquero Nomás fui vaquero Por un día Ya no tengo Las de gallos Ni nada Ahora tengo Puras de Viajes Que recuerdo De talpa Que de guayabitos Puras de Puras de viajes Nomás tengo Así también No, todo Todo tipo de Manioras Así Tú, versate Oye, ese ridículo Lo voy a bloquear A ver Pobrecito Hasta me lo lengo Pero Yo no lo puedo bloquear Mira O si no Bloquearlo de acá Ay, se la vamos a meter A tu mamá Carlos Cuerce Sí, no Acabo, esa tiene Unos dedones A tu mamá Se la vamos a meter En el culo Ay, ¿quién? ¿Quién sabe? Es de tus contactos Es de los tuyos Yo creo Nah Ya lo bloqueé al güey No, de mis contactos No es ese güey Bueno, pues ¿Quién sabe? Ya no es cierto Pues ya se fue Pobre me lo lengo Pudiendo estar Conociendo los cotorreos Ahí anda Diciendo estupideces Ay, ya Sandy Ya sé que Sandy es Sí, Martínez Riverol Se llama Sí, la conozco Es que no había visto Que Sandy era Sí, pues es Martínez Riverol Sí, sí, la conozco a Sandy Sí, Sandra Martínez Riverol Se llama Sí, es que no hay niña Ay, pero Está saliendo Está saliendo todo lo malo Ay, sí Se hace la que me conoces Ya está bien Ay, ya llegó mi comadre La maestra Mi comadre Comadre, saludos Repórtese con la banda Ah, Clara Clara, comadre Pues Tenemos que ser iguales ¿Cuál es? Amor, muy cariño Es mi hija de Mela Mi hija de Mela Es Mela, sí Una maestra Una maestra Que también Es mi tía Saludos comadre Ya sabes Tenemos aquí Solamente lo mejor De lo mejor Nos reunimos Entre los mejores Y las mejores Ahí te anda buscando El pastor Comadre Anda buscando El pastor Que le Marques al privado Ya sé quién es O eso decir nada A ver Cierra la La boca No, así normal No vaya a venir La loca Saludos Sarsate Ahí estamos Ayer ahí ya puso Mi compadre Y ya le puede El pastor Celos No No, pastor Yo Si tú quieres Dejarme por irte Con mi comadre Pues adelante Oralia La castigada Oralia Pediste permiso Para conectarte A este live No te vayas A reañad Si no te vayas No te van a poner Una buena tunda Por culpa de Vero Para el siguiente live Va a ser El delito Mi Manucci Con peluca Maquillado De mujer Y con vestido A ver Una tercera parte Vestido de mujer Vestido de mujer Vestido de mujer Ay, ay, ay Es mucho Ya, vamos a cortarle Vamos a cambiar La temática A una mejor Ya, ya les voy a hacer Live yo en mi casa Ya me voy a dar unas vacaciones Como el 15 días Y me voy a dar Las restes Les voy a hacer En mi gusto En mi casa Sí, saludos Gracias a mi casa No te vayas No te vayas La siguiente hora, como dicen, ahora yo voy a poner las reglas, me las voy a llevar al ring acá, a mía. Me la voy a llevar al ring ahí para que suelte todo. Mira, Yumanji, ese, bueno, Yuma Lucha, él es de Costa Rica. Ay, desde donde yo lo estaba viendo. Sí, él es de Costa Rica, eh. Sí, porque eso es de Costa Rica, así hablan, como gringos queriendo hablar español, de Costa Rica. Y él también. De donde es tu marina Maribel Guardia. Ándale, también ella. Bueno, pero Yumanji, pues, ahí se pone Yuma, pero se llama Yumanji. Él cuando está en su casa se quita su máscara de luchador, también saca sus pinturitas, todo eso, se maquilla y se pone. Sí, pues es que él se pone bonita para otro compañero. Bueno, no lo voy a quemar ahorita, pero él se pone bonita para otro compañero, eh, también de Costa Rica. Que ese, en estas fechas, se dice de Santa Claus. Así que Yumanji ya sabe a quién me refiero, eh. Bueno, pues, es su pareja, ¿verdad? Pero se le respeta, eh. Saludos, Yumanji, hasta Costa Rica, la pura vida. Va a decirte pura quemazón contigo, que ya no te va a ver. No, ya las tengo, mira, Yumanji. Las tengo, mira. Por si dicen que estoy chichón ya. Te voy a ponerlo a testar. ¿Qué dice? Dice Juan, ¿qué te parece a Ana Guevara pintada? Ana Guevara pintada, parece ratón, cabrón, Ana Guevara pintada. Ay, esa sí se ve más hombre que yo. Y así está mamadísima, dice. Sí, así está mamadísima. Y ahí llegó la Mary Jane. Y quiere que lo bufes. Y ya no digan nada porque lo van a dejar. Ahora es a Mary Jane. Ibas a venir Mary Jane, no, no veniste. Le sacaste. Ya, ya, ya se reportó la Mary Jane, ya estamos conectados. Tú siempre has estado bien conectada Mary Jane, a ti diario te enchufan. No me invitaron. Te dijimos. Se te invitó desde la mesa anterior. Te dijimos. En la siguiente van a ser las uñas, Yuma. En la siguiente van a ser las uñas, Yuma. 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 ¿Qué te ríes? Te dijo Carola, el arcoiris rompe hielo. Nah, es que ese es un movimiento que hace el arcoiris. Ay, no. Sí, tiraba la bolsa de hielo al piso y ya después se besaba así y le hacía arcoiris y ya después se tiraba con el codo rompe hielo. Bien ríos. Bien ríos. Bien ríos. Sí, bien loca también el arcoiris y se detrampa. Bien ríos. ¿Así veo yo o me hiciste una sola oceja como Helga? ¿Cómo que estás a la oceja? ¿Así? ¿Así veo yo? ¿Así ves tú? ¿O es la línea de expresión que ya no se ve así que se ve? Están separadas. Ah, bueno. No, vos digo, pero juntos. Y hasta como las tiendas, ahorita me va a decir préstamelo, yo me lo hago. Ya nomás te voy a pintar los cachetes. Arcoiris, ya te voy a hacer arcoiris. Ahí anda la loca de la Yumanji, atenta, eh. Toma nota, Yumanji, eh, para que... Para que veas cómo está el maquillaje. Sí, para cuando vayas con la Miura, que aún ya lo quemé. Cuando vayas con la Miura, vayas impecable. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. De los años, quién sabe cuál esto. De los años viejos. Ajá. Lo bueno que no iba a decir, no, pues es que ya se me fue. Es que mira, Martínez Riverol, es que es cosa de luchadores. No hay problema. Lo bueno que no iba a decir, pues ya... Ay, pero ellos son de Costa Rica, ¿no? No, aquí no los conocen. Aquí no los conocen. Ah, bueno, ya los van a empezar a conocer. Como chisme de barrio. Ajá. Dice Sandra que pareces a la boya, porque estás gorda, eh. Ay, Sandra, aquí no me llevo. Dice Caroba que te pintes unos cuernos sin malicia, dice. Está viendo que ya se los quito, cabrón, y tú... Y tú quieres que me los pintes. Y tú quieres que se los pinten. No, no, Caroba, tranquilo. A ver, déjame que yo les quedo, por favor. Ay, que veas tu WhatsApp, dice Juan. ¿Juan? ¿Qué quiere? Que veas tu WhatsApp, dice. Estoy trabajando, que se aguantes. Que se aguantes. Si es mensaje de la peligrosa, que se aguante, entonces. A ver, pincho, y mandame un correo. Ay, que le hagas, no, pero si son cosas acá. A ver. Ah, que yo le pinte los cuernos, o cómo? A ver, ya no entendí. Aquí no voy a poner cuernos. A Caroba, pues él los... Déjame ver el WhatsApp. Él los está pidiendo. A ver, revisa el WhatsApp antes de que te... Sí, dice el WhatsApp. Y usted me deja el WhatsApp de la salita. Ay, amor. Oye, esa se parece a Vero. Que se parece a... Se parece más a ella. Así, haz de cuenta que así la estoy pintando. Quiero que quede así. Sí. Como chica table, así de las... Gracias, Coma, por invitarnos al Baby Chávez. Ah, mira, hasta que viene. No, Caroba, yo no soy el santo. No, me van a demandar si uso ese nombre, Caroba. Yo soy Miltoni. Se quedó aferrado con unos pinches cuernos el cabrón. Ay, Caroba. A ver. Se quedó más pintado un lado que el otro. Pues sí, me traen de que mira aquí, mira allá. No, por favor. Sí, metí allí. Y Caroba, ¿qué quiere que me pongas cuernos, Liz? Está bien, girl. ¿Qué te hace falta? El lunar. El lunar. El lunar del sindicador. por favor. ¿Ese dónde te lo pongo? Pues en la cara. A ver, perdonar, ¿dónde te lo pongo ese lunar? ¿No te acuerdas cómo iba la foto original? No, yo creo que ni la tengo. A ver, la yuma, creo que ya se fue la yuma. Caroba creo que ahí sigue. ¿A quién vas a sacrificar ahora? No, a nadie. No, a nadie voy a quemar. Vamos a quemar a los dedores, mejor. A ver, ¿a quién vas a quemar? Ahí andan. Este... A ver, a ver que se reporten. Pues, no, no aparece. Se reporten. Nada más estamos, este... Ya se fueron, se desanimaron feo. Ajá, dicen que ya te no estás contándonos los chismes. No, pues no hay tanto que contar ahorita. A ver, conforme me vayan llegando y me voy acordando. Estás contando el chisme. No me voy acordando de quién es. De quién tiene cola que le pise. El lunar, ¿dónde va, guacho? ¿Dónde va el lunar? Por aquí. Pulso de maraquera. ¿Ah, sí? Pues, yo creo que sí, no alcanzo a ver. Bueno, pero hay que reconocer que está mejor que el de la sesión pasada. Ah, pues, yo. Sí, no, el de la sesión pasada pa' que dio unos brochazos de pintura que no le puso muchas ganitas, eh. Ahí se siguen conectando. No se conectan, entonces ya no más están observando. El americanista CL. Ah, él es de... ¿dónde era? Es de Michoacán, pero no me acuerdo si es de Morelia o de La Piedad. No, no estoy seguro, pero saludos. Ya me estás bien congelado allá. Salud, sí, estás haciendo kitchen free. Sí, aquí se siente fresco. A ver, quiero unos ojos pa' cobrarte ya bien como es. Ajá. No te crean, eh. Quien quiera que la maquille en un live gratis. Sin live, sí les cobro. Y les cuesta, pa' que saquen la cartera y la chequera, eh. Ajá, pa' que saquen su aguinaldo, lo que es. Tengan listas, si es que les queda todavía. Ajá. Cuánto tiempo ya vamos. Eh, muy bueno. Cuéntales un chisme ya, no para que te vayas a... No, pues ya deja, mejor me pongo el equipo porque ahorita me vienen garras. Ah, sí. Voy a poner el equipo para que ya lo vean así, ya completo, pa' que ya vean por qué el maquillaje ha quedado. Ahorita, les va a estar informando. Si sale, yo les voy a vender. Les voy a vender garras. Garras, ahí promociona bien. Yo me voy a arrimar porque yo estoy bien ciega. Ándale, les voy a vender garras, pues, eh. A petición de Sandy, les voy a vender garras. Está haciendo chingo de calor y tiene que venir más suéteres. Miren, chicos, les voy a vender suéteres, eh. A 99 pesos la pieza y que ustedes quieran. Miren, este es como de un meme, algo así, ¿no? Nunca lo he visto. No sé qué es el mítica, no lo he buscado. Pero este es talla 3XL. Ay, pero no, viene como talla grande este. Me lo voy a poner, eh, para que vean. Es el mítico mismo. Miren, y no veo nada así, eh. Ustedes sí me ven, pero yo a ustedes no, ¿ok? Me voy a dar un chingo de talla. Miren, este. Ah, se ve padre, miren. Este es como talla grande, porque yo soy mediano. Este es como grande, miren. Se ve padre. ¿Ya vieron? Bien brillosa, para que anden bien King Bumble. Los suéteres los doy a 99 pesos. Tengo de muchos todavía, para que se vengan. Si, se ven. Me lo voy a llevar a que vean los suéteres mejor. A ver. A ver. Miren, este está bien bonito. Tiene abajo pelicitas. bolitas este es talla M este es talla M y bueno, 99 pesitos este es para la que se sienta bien bruja como yo, yo mera este también, este creo que también es como MR, este está bonito para el Halloween para el siguiente año alguien que se llame Lorena ay, a Lorena la de este, Julio hay que vendérselo, ay pero le va a quedar gigante este es para una chica que se llame Lorena pero viene en realidad Lorena este está bonito también hola, buenas noches buenas noches les dio pena entrar miren este, está bien bonito también, este es como mediano pero es como un tipo pro así está bonito les estoy vendiendo su otro en lo que sale Miltoni porque ya se va a poner su disfraz es su traje de ducha para que vean como como se viste para su ducha libre miren este también está muy bonito este es como mediano también hay vestido Sandy te deberías de dar una vuelta acá donde tengo mi local es en el barrio 1 calle Cocoteros y abro cuando quiero no, en serio cuando vayas a venir avísame para venir a atenderte si no estoy en horario miren porque abro como de 5 a 9 como ya vendí casi todo ya acabé con el changarro entonces ya este y ya no pedí más hasta la siguiente temporada ya ya acabé con todo el negocio miren ya nada donde queda suéter unos cuantos vestidos unas poquitas de luces este está muy bonito para cuando se vayan a ir al volcán de Colima ahorita que ya está nevando miren este les puede servir 1099 pesos tal que quieran y es puro americano ¿eh chicas? ay Juanpi chismoso ¿ya me viste vendiendo mis suéter? miren ah yo sé por qué estás en este en vivo porque en mi te lo tomo en mi en mi perfil no te tengo ah ahorita sale Marta Villalobos no la pimpinela es la pimpinela ahorita sale la pimpinela se está cambiando se está transformando se está poniendo la tanga la pimpinela sí para que te vayas a cantar todas las de rebelde al volcán de Colima mira este está padre para las que tienen el bracito gordito como yo este les puede servir así miren está bonito bueno después les voy a volver a compartir el like en mi perfil para que sigan miren los suéteres miren este también está bonito es lo que sale pimpinela ya un minuto va a salir pimpinela les va no no tengo pajas no tengo pajas Sandy nada más ya acabé con todo el chancarro este a ver no es que no ¿qué les puedo vender? ah tengo todavía me quedan muchas tallas extras por si conocen a gente que usa tallas extras me quedan de 3XL 2XL 4XL así tallas super grandes de esas todavía me quedan ya casi acaba ahí viene ya pimpinela pimpinela van a demandar es pimpinela van a demandar por usar un nombre que no es oye no manches no se me el corrido el maquillaje me quiero ¿crees que te maquilló? me quiero limpiar la cara pero me lo voy a quitar no ¿qué te vas a limpiar? se siente bien raro y ahora sí con el equipo completo ya cambia ¿no? ya ya el maquillaje ya se entiende el por qué claro yo con ustedes mi toni banucci no es pimpinela no no igual pimpinela me van a demandar por usar un nombre que no es mío así que bueno ahora con ese maquillaje esta esta es de presentación tipo gabardina y aquí luchas con esos zapatos si con esos zapatos son especiales son especiales son bueno es que son unos botonianos pero yo los mandé a hacer con suela flexible el diseño de botoniano pues a la flexible porque no puedo usar los normales con tacón porque no me dejan los mandé a hacer especiales y pues así es como salimos a nomás le quito esta y ya me quedo con esto así ya con el chaleco la camisa nomás que me equivoqué me trajo una camisa que ya no me queda que ya me queda bien cortita creziste así y así es como utilizamos y así es como utilizamos la perca y la gorra la gorra ay virita ni se acordaste virita ni se reportó la virita ni y bueno y así este es el equipo que utilizamos nomás que me equivoqué agarró una camisa que ya no me queda creziste creziste se me ve más está más gordita de las mangas bueno así la vamos a dejar porque si la cierro ya así que pues bueno así quedamos ya con el maquillaje ahora con el personaje completo completo ese es el personaje completo ya me senté aquí si no ya me ganaste no quédate 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 es el maquillaje completo y fue el live el segundo live para que vieran con su vestuario el maquillaje y todo y a partir de después de este maquillaje ya él se va a seguir maquillando así porque antes no se maquillaba no no se maquillaba ahora sí ya vamos a tener que tomar el tiempo y ahora sí ya aprendí algo más y ahora futuras presentaciones ya vamos a salir ahora sí maquillados ya para tapar un poco no tanto por tapar la piel color cartón porque es bronceado sino que pues ya líneas de expresión y todo eso pues ya hay que cambiarlas hay que taparlas porque ay esas chanjuitas son las de las de día y ya me las acabé para que me pongas uñas dice la dice britán no yo no pongo uñas nomás la pongo en la espalda pero no cobra muy caro ay que onda panda esta vez no te amarraron después de en el limón no te amarraron en el limón en esta ocasión después de andar haciendo corajes color caguamas vamos a poner verdes ya te está criticando ya te está diciendo que está en caguama si no es que más bien más bien quiere echarse una caguama la sandra quien es pantera guerrera ah puro luchador ahora sí puro luchador en mi facebook puro vieja argüendera en mi estudio puro luchador puro el de la uva del unión de viejas argüenderas ay britany no revele nuestros secretos que te pellizca ay por dios britany compórtate hay público ah buena onda ese uriel lojeda buena onda enfermera ella es enfermera aunque no te veía la ay no es la pimpinela no mi amiga no como se llama el otro el polvo de estrellas la polvo ya está retirada el polvo de estrellas la amiga la myflower también allá anda no me voy a poner la estrella aquí en el ojo para que me demanden que me estoy el polvo de estrellas el polvo de estrellas sí es el polvo de estrellas ay dice sandy que esa era la novia de su papá ay nos cañita ay no ¿quien pero? sandy la polvo de estrellas ¿no? la pimpinela ¿quién sabe? ¿qué secretos le sabe a su papá? o ya los anda revelando ya los anda exhibiendo el señor anda quemando a su papá ay no así que todavía tienes tiempo todavía tienes tiempo se me hace tarde para ir por mis alitas se me hace tarde ir por mis alitas ir por mis alitas ya que ya que me paguen por los videos ¿qué hago? me voy a operar los brazos pero no pero primero acuérdate que la britani ¿quién es britani? vamos a empezar con la vista para ya quitarte esos es cierto para quitarme los del armando hoyos los del fondo de botella ajá para quitarme los del armando hoyos y aparte porque no alcanza a leer no de aquí a allá ya veo bien ya cambié los dientes y Sandra se reportó la britani ahí anda la britani ahí sigue causando sensación entre los hombres uno que otro pescador ahí en el mercado de pescadores ¿qué te pareces a ti noco pompa? ¿quién es ese? ¿qué te pareces a ti noco pompa? es que ese es otro es la amiga de la britani es que ellas son las originales peri la dorra una es la peri y la otra es la dorra y juntos son la per-dorra y ahora sexy dice la sandita no, se están acordando de aquella época no, se están acordando dice la sandita ¿qué? del mismo color es tremenda no, pero aquella latino costó así quien sea, quien sea tajetona otra enfermera pero un po de chococo otra enfermera que anda por ahí sí hasta aquí sí, están mis cosas no los debes a vender ya estoy dicha ahorita los vendo en el día también se vendemos todo que aquí rápido se acaba todo piado, no pagado pero se acaba todo todo se lo llevan todo se lo llevan hasta lo que no está en venta también se va se lo llevan aquí trompuda de los dos lados ¿cómo es? que trompuda de los dos lados Bueno, ella sí la conoció así, ellas eran muy íntimas amigas. Ya está exhibiendo las canijas de salmigo. Porque te ves muy musculo. El mamadísimo, el mamadísimo, dice Doriano. Estamos en el modo mamadopulus, por eso. Es que me queda un poquito más chiquita. Por eso la trajo chiquita, la camisa. Sí, para que se me vieran así, bien apretado. Porque creo que tengo más grande el brazo yo que... No, sí. También el abdomen, todo. Bueno, este... Cuéntales un chisme, pregúntenle algo a Bachas para que ya se vaya a dormir. A ver, ahorita que se juntaron, fíjate, se juntaron todas, ese es el recuerdo. Me acuerdo, tío. Comentaba que siempre en esos tiempos que los regaños, una chibi anciana que estaba de directora... Este... Que te quedó muy oscuro el maquillaje. Sí, lo volvió a hacer mal, eh. No, no saben. No vengan con ella, no saben. Si es gratis, ni creen que te los voy a hacer bien. Lo pido en milagros. Ajá. Sí, mire, sí. Me acuerdo que la anciana es la vincha y directora. No, es que tú, son sacas a los muchachos y a las muchachas. Que se vayan a tomar y todo eso. Bueno, ya estoy hablando de detalles de la época. Y le digo, no, yo no soy un saco a nadie. Solo se suben al carro. Ahí se... A veces ni caben, ahí se montonan. Se acomodan, eh, auto sardines. Sí, sí. Pues en el... Me acuerdo de esas veces el... El escarabajo, pues el huechito, se acomodaban pero con ganas. Ándale, tu madrina la frijoles. El frijoles. Y este... Y pues ya. Ahí se subían. Que uso un color caca para ti. No, pues no se va a ver, cabrón. No, para la siguiente voy a hacer el live en mi perfil, pero lo voy a poner bien de mujer. Ay, imagínate. No, es que mira, la britán estaría bien para eso. La britán estaría bien para eso, que lo ponga bien de mujer. Bueno, entiendo. Cuando quieran, eh. Y yo les decía, no, es que yo no los sonsaco. Solo se suben al coche. A veces, ya cuando tenía la camioneta, ya no tenía el bocho. A veces todavía no llegaba yo a la camioneta y ya estaban todos ahí trepados en la caja, atrás. Ya nada más esperando. ¿A dónde nos vamos ahí? No, pues... Todavía no salían y ya estaban trepados en los carros. Sí, ya estaban trepados. ¿A dónde nos vamos ahí? No, pues, ¿a dónde quieren ir? Porque, pues digo, pues ya están arriba. Ni cómo los bajó. Y a mí decimos, no, es que tú, tú eres el que los sonsaca. Oye, que para el próximo te viste de paquita la del barrio. De paquita. No, imagínate. No, pues te digo que para eso está la britán y la britán y trabajaría bien en eso. No, britán y tú tienes que vestirse. Más de diez. El bocho. El bocho sardina. Sí. Ahí todos se colocaban. El último me echaban la culpa a mí. También acá esos me echaban de cabeza, ¿no? Es que él nos lleva a tomar. Y nos obliga a tomar. Ándale. Los obligaba a tomar, eh. Pero bien que se las echaban, eh. Y pues ya, imagínate. ¿Tú crees? Ahí me echaban a mí la culpa. Pero dije, ah, no importa. Yo esquivo las balas con ustedes, eh. A mí, ah, me valía suerte desde esa época. Y ahorita lo peor, ¿verdad? Ya, ya me ven y no me saludan. Bueno, no, sí me saludan, ¿verdad? Pero de lejos porque luego te los llevas a beber. Sí, porque luego dicen que me los llevo a beber. No, yo también ya en ese tiempo si era que agarramos la pachanga. ¿Quién es la britán y tú? La britán y te la voy a, la vamos a traer a la britán. Sí, ahí dice, invita a la britán y no me pierdo ningún like. No, vamos a... ¿Qué dices? No, no, no. Él le pegó carro nuevo, el del maestro Petri. Ah, sí, a la maestra Petri. Llegué con el boche esa vez que íbamos juntar para andar jugando en un reversazo. No me fijé y ¡pau! Ahí le dejé la defensa marcada en su malibú nuevo. Su madre. Ahí lo estrenamos. De todos los supieron quién fue. Ah, ya vas a ver que fuiste tú. Sí, no, pero ya se murió la vieja esa, eh. O ya no escucha, eh. Ni ha de estar estar feliz. Sí, ya después ese mismo día en un tope la britán y andaba dejando media cara ahí en el parabrisas. ¿Quién es Pepe Aguayo? ¿El hermano del perro Aguayo? No, es sobrino. ¿A poco sí? Sí, Pepe Aguayo. Sí, Pepe Aguayo, el único original sobrino del perro Aguayo. Sí, señor. Saludos Pepe Aguayo hasta Guadalajara, eh. Anda, Dios. Puro, no. Puro artista aquí. Ahora sigue. Puro luchadores profesionales. Y, pues, puro... No, yo conozco artistas de todos. Personajes como la Brittany. Pero sí Brittany esa vez. Oye, Sandy dice que sigue viva. Que ahorita te la etiqueta. Hijo de su madre. No, salúdenmela entonces, eh. Ay, ya te exigiste. Salúdenmela a la maestra, eh. Ya sí, sigue viva. Bueno, pero ese día, pues, del golpe ese que le dimos al Malibu. Por andar jugando, pues, no me fijé. Le dimos un jegui. Después en un tope. No me acuerdo cómo subo. Si fue una frenón. Y le empujaron el asiento a la Brittany. Y dejó media cara ahí estampada en el parabrisas. Me lo daba rompiendo el parabrisas, eh. Ah, ah, ya me acordé. La Carlita te empujó el respaldo del asiento. Y esa vez, media cara dejaste en el parabrisas, eh. Así que andabas todo... Ay, pinche vieja. Y hasta la querías descontar, cabrón, eh. Pero bueno, son cosas que pasan, pues. Cosas que pasan, así que... Así pasó ese día. Y como esa, uh, muchas dagas más. Muchas dagas más. Ay, no. Aquí se va a llevar toda la noche. No, es que ahorita que me acuerdo también con la Brittany y con la otra, con las dos, la Peri y la Dorra, también en un carnaval. En uno de los carnavales estaba una loca ahí bailando y que le decían la pepa. Y la Brittany se puso brava porque una amiga de la pepa le bailó medio raro. Y la Brittany ya se quería putear a la amiga de la pepa esa vez, eh. Es tu máquina. No. ¿Tú crees? No, brava la Brittany. Esa vez que la Brittany todavía no andaba peda, eh. ¿Qué dice? ¿Casi le sacan qué? El lonche a la lonchera. Ah, sí, es la lonchera, no. Ahí anda la lonchera. Trabaja en la marina, eh. ¿A qué horas vas a cantar? No, pues yo no canto, wey. Ya estoy cantando, estoy diciendo todos los detalles. Como te querías madre, eres la amiga de la pepa en un carnaval, eh. Ahorita se va a dar su vuelta como el polvo de estrellas. Vas a dar la vuelta. No, ya, ya. La de... de rebelde, se va a cantar puras de rebelde. Soy reverde. Ajá. Espérate, ya también lo comentan y ya la anda subiendo. Mira, hasta la peligrosa se conectó. ¿Mi mamá? ¡Peligrosa! ¡Ay, anda, peligrosa! ¿Y yo, mi mamá? ¡Su día ha venido, peligrosa! Ay, para el siguiente día voy a maquillar a mi mamá. Ay, van a maquillar a la peligrosa y en una de aquellas oportunidades también, también van a maquillar a la Brittany y la voy a convencer a que venga la Brittany. Ándale, pues. Ay, no. Sí, bueno, ya casi en el corazón, ¿eh? Porque su mamá lo regaña, así llega después de las nueve. Que me van a regañar. Y más maquillado, dicen. Me va a regañar, ¿de qué? Que dice, etiqueten al Coco. A la Coco, no. Ah, es que la Coco es mi estilista profesional personal, es la que me recorta el cabello y todo eso. Ay, dice Sandy, invítala y yo les llevo las caguas. Ah, sí, no, mira, va a venir la Brittany y ella va a ser la modelo. También vas a estar tú, Martínez Riverol. Y aquí vamos a recordar todas las de antaño, ¿eh? Todas esas, todas esas vagas de antaño, ¿eh? Martínez Riverol. No se conectó. ¿Cómo? Digo, Leo Chávez lo está viendo. Ah, lo está viendo. Ah, lo está viendo. El profe Leo. El probador de manzanillo. Saludos, el profe Leo Chávez. No sirve tu teléfono, no actualiza. Pinche teléfono chamba. El internet, yo creo. Y si compramos, ¿qué dice? Esta Sandra. Ahí, ahí. Ah, y compran suéter. Sí, ya de pasada. Ya, porque ya va a ser mucho frío, ¿eh? Ya está nevando en Colima. Y a ver, aquí no va a nevar, pero... Ya va a ser fresco, como normalmente hace, ¿eh? Pues va a volver a llover. Próximamente. Va a volver a llover, eso sí. Es lo más probable que va a volver a llover. Ya, es como un bonividente. Bueno, acá con la madame y amiche. Ajá. Amarres, todo eso. Nomás nos piden así que págame la deuda porque ni a ella le funciona. No, ni a mí me funciona el paga de pronto. Sí, pero amarres, hechizos, todo eso así. Que tenerlo a tus pies y... Ay, no, es especial. Todo lo demás si les funciona menos el págame pronto. Es especial acá para eso. Si o si no, imagínense. Pregunten cómo lo tiene, ¿eh? Ajá. Ajá. Ajá, este. Se siente los con predicciones. Se siente los así. Sí, próximamente también lo vamos a hacer. Próximamente, en el único lugar donde vivimos millonarios, al cien con el amor y todo, son en los horóscopos. Sí, aquí va a ver todo eso así, lecturas de cartas, tarot, la mano, todo, ¿eh? Todo les leen. Todo, hasta también, sabe también leer los pies, ¿eh? Ajá, también. Depende cómo lo sabe. Si eso no, si eso no, no lo conocían, ella sí lo hace. Te puede ver los pies y ya te dice qué. Qué atrás. Ya te dice de qué pie cojeas, ¿eh? Ajá. Ajá. Ay, no. No, pues ya casi es hora. Sí, ya. Ya, bueno, pues ya le vamos a, ya vamos a terminar. Los que se conectaron, bueno. El que se acaba de llegar es tu pariente, ¿no? William Fernando Rubalcaba Zambrano. Ah, sí. Vive en Colima capital, bueno, creo que sí vive allá. Saludos a William. Y ya estamos, ya estamos terminando. Bueno, vuelves a pasar tu traje, tu presión, todo. Ah, sí, todo. Bueno, ya me quitó la gallina para la presentación y como dijo Brittany, que se rompa la playera. Mamadísimo. Mamadísimo acá. Que se vea que voy al St. John's. Bueno, y ya está lo que, como lo dejamos para luchar la presentación. El traje así es por si, por si me llueve. No, es que es la época, pero, pues bueno, que vamos a saber, ¿verdad? Tal vez es el más seguido. Aquí el más salido, como hay mucha lluvia, por eso es por traje. No, no hay mucha lluvia, hay mucho bache. Por si le llueve. Se encharca el agua. Sí, bueno. Por si le llueve. Sí, así que, pues bueno, si no lo vieron completo, lo vuelven a revisar y ya vamos a terminar, porque el tiempo es oro y luego Facebook, en vez de pagarme, me quiere cobrar. Ajá, y ya los próximos likes, en mi Facebook, este, ya les voy a hacer de maquillaje y tips para la belleza y todo este rollo. Y a ver, tus redes, ¿cuáles son? Mi Amish. No, yo nada más uso mi perfil de Facebook, Mi Amish. ¿No usas Instagram? No. ¿O ya no te encuentras en mi Instagram? No, ni tampoco en la página azul, no, todavía no, no. Bueno, ya que agarran más seguidores, ya. Ya, porque, te voy a enseñar la carne. Ya me voy a escuerar. Te voy a enseñar la carne, para que estén atentos. Bueno, en mi caso, pues ya saben, es el perfil de Facebook, Milton Ibanucci, en este que estamos transmitiendo. En Instagram, también Milton Ibanucci, por si no lo tienen, que lo agreguen. Y bueno, también el TikTok, que ni lo entiendo y ahí más o menos lo tengo, también es Milton Ibanucci. Ya, anda peleando el TikTok. Sí, y ya la repetición, tanto la pueden ver aquí en Facebook, como también la vamos a compartir en el canal de YouTube, que es Milton Ibanucci Tablon. Así que, pues bueno, saludos a todos. Este, Vin Torres acaba de conectar. Alcatrín de Monterrey, saludos. No, puro, puro luchador, puras estrellas. Puras estrellas, porque estuvieron, fíjate, estuvieron varios compañeros de Ecuador. Estuvieron los de Costa Rica, también. Estuvieron los de Puebla, ahorita se conectó, este, los de Monterrey. A ver, ¿qué dice la Brita, no? Ya cambia de cara, también. No, ya, futuramente también voy a cambiar de cara. Se la ojira, se la ojira. Ya me voy a poner unos implantes de cabello y ya me voy a quitar las líneas de expresión, porque, sí, ya es hora, ya son 35 años. Así que, salud y fratelo. Y bueno, pues continuamos. La siguiente, estén atentas, sigan a MiaMitch en todas sus redes, que nomás es el Facebook, pero síganla. No, no es el Facebook. Sí, ya próximamente página azul y en el Instagram ya va a empezar a enseñar la carne. Ajá. Así que, pues bueno, saludos a todos y que estén bien. Nos despedimos. Abur. Pero... Pero... Gracias.